Desde mi punto de vista, Camacho nunca ha sido una alternativa, por eso es que nosotros fuimos candidatos justamente de la Alianza Comunidad Ciudadana. Camacho obviamente ha trabajado y fue parte importante de la lucha de los 21 días, pero eso no se trasciende en cuestión de administración pública. Hoy por hoy lo que corresponde es estar en un proyecto donde se incorporen a distintos actores, donde se incorpore una verdadera identificación que exista como una alternativa para el país y eso es por lo que hoy por hoy tenemos que trabajar.